Largaron el premio Arti y Joana, segundo turno. Salen muy juntos, trata de hacer la delantera, el 8. Pequeña ventaja sobre el 5, más abierto carga el 11. La cuarta posición para el 3. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 8. El pescuezo de ventaja sobre el 5, un cuerpo se viene desempeñando el 11. A dos cuerpos viene avanzando el 13, al pescuezo lo viene haciendo el 3. A un cuerpo corre el 15, a medio cuerpo corre el 9. A un cuerpo viene avanzando el 1. Los competidores se encuentran en mitad de codo. Continúan luchando cabeza a cabeza. Por dentro del 5, pequeña ventaja sobre el 8. Dos cuerpos se viene arrimando el 11, más abierto carga el 13. La quinta posición para el 3. Los competidores se encuentran en la parte final del codo. Van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes el 5 en la vanguardia. Va accionando con dos cuerpos de ventaja sobre el 8. Por dentro carga el 11. Desde el fondo lo viene haciendo el 13. Más abierto carga el 3. Descuentos ya los últimos 250 metros de carrera. Siempre el 5 en la vanguardia. Accionando con ventaja sobre el 8. Abierto el 13. Más abierto carga el 3. Descuentos ya los últimos 100 metros de carrera. El 5 corre firme en la vanguardia. A pocos metros se va a imponer el 5. Con apreciable ventaja sobre el 13. Y cruzaron el disco. ¡Bien! ¡Bien!